Las 12 horas de la mañana, 6 minutos, muchísimas gracias, es un privilegio tener en nuestra mesa de trabajo a General René Yandún, con quien en lo personal me une una gran amistad desde hace algún tiempo atrás, inclusive cuando en algún momento estuvo usted de comandante en Celica, recuerdo General Yandún, y mientras el susodicho, pues estaba realizando un curso de corresponsal de guerra, luego del conflicto del CEDEPA. Así que General, muchísimas gracias por estar acá, le damos la cordial bienvenida y vamos al punto crucial, al punto importante, y lo vamos también a hacer con el licenciado Casito Salas Morales, que me acompaña en esta oportunidad. Casito, buenos días, empezamos con usted. Gracias Patricia, muy buenos días General, también un gusto y una satisfacción a los labios poder conversar, al menos en este momento con usted. Este programa se llama Protagonistas, y durante mucho tiempo, como lo acaba de decir, el currículum que se ha leído, y Patricia también lo acaba de mencionar, usted ha sido protagonista en la vida militar, en la vida pública del Carchi, pero a veces yo tengo la impresión de que a partir de que un grupo como usted, después de haber sido electo por su provincia, como que los asambleístas están desapareciendo, viven en un, no sé si en el, en un perfil bajo, no se sabe mucho de lo que pasa, sobre todo de quienes no están en el grupo del Movimiento País. Entonces, surge la pregunta, ¿qué pasa con los asambleístas, que supuestamente son de posición, están solamente en el perfil bajo, o en la práctica desaparecieron con su trabajo en la asamblea? Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Jacinto Sala, un gusto saludarle a Patricio y a todos los que conforman Radio Los Lagos, un abrazo cariñoso a todos los zimbabureños y a todos los carcienses que nos están escuchando, agradecerles infinitamente por esta invitación que ustedes me hacen para topar estos puntos que son de mucha importancia, tanto a nivel nacional como a nivel local. Yendo al grano, como bien lo ha dicho Patricio, considero que la Asamblea Nacional, como parte de la estructura del Estado, tiene una función esencial y fundamental para la existencia como Estado, como país, como nación y como pueblo. Es allí donde se forja el destino de un Estado. Circunstancias de la política nos lleva a tener, yo diría, muchos desequilibrios. Todo está dado por el sistema político, porque quien tenga la mayoría en la Asamblea Nacional, creo que ejercerá un buen gobierno el presidente de la República, tendrá tropiezos si es que no tiene la mayoría. Pero lo que está sucediendo actualmente, esto ya es histórico, inédito, porque prácticamente son 107 asambleístas que pertenecen a Alianza País y 20 o 26 máximos somos que hemos alcanzado con quienes no estamos alineados con Alianza País. Pero ¿cuál es el papel suyo de ustedes? O sea, en la realidad uno no ve y parecería que eso es lo que reclama en un determinado momento la comunidad. Ve que hay, hasta cierto punto, un juego del papel en blanco. Es decir, se les dio papel en blanco a la gran mayoría y ellos hacen lo que, de alguna manera, lo que les da la gana, perdón, las palabras, casi, digamos, sin respuesta, sin posibilidad de respuesta. No se escucha el que, por ejemplo, los 20 o 25 o 27 de oposición como que salieran a la pared y dijeron, señores, espérenme, también existimos nosotros, hay una minoría en el país que también reclama su voz. Lo hemos hecho. Y desde luego que muchas de las leyes que vienen directamente del Ejecutivo, que no nacen de donde realmente deben nacer, como es de la Asamblea o de los asambleístas, viene de iniciativa del Ejecutivo, pasa a la Comisión, la Comisión revisa, elabora el informe y salga para primer debate. La oposición, si es que quiere llamarse así, o quienes no estamos alineados con el gobierno, en muchas ocasiones les hemos hecho retroceder porque hay argumentos suficientes, legales, constitucionales, para decirles ustedes están cometiendo estos errores. Y lo más pronto es que de aquí a dos, tres, cuatro o seis meses nuevamente vamos a topar este mismo tema para poder buscar las reformas. Y eso ha sucedido. No hemos estado pintados. Hemos estado ejerciendo, inclusive presentando por escrito lo que nosotros no estamos de acuerdo y especialmente recomendando el aspecto positivo porque tenemos que encontrar el equilibrio para las dos cosas. Lo que sucede es que sí, yo diría, la prensa, la radio, bueno, todo como es definitivo bajo la decisión del presidente de la República, simplemente asamblea, he visto las caricaturas que se sacan a nivel nacional y están los borregos y solamente levanta manos. ¿No va a seguir juicio por eso, tal vez? Bueno, si me siguen juicio, felizmente me respaldan los periódicos, así que no tengo miedo a eso. Y la historia general. Ahora, una circunstancia. Jacinto ha planteado una pregunta muy concreta y usted ha sido también muy firme en su respuesta. Entonces, me conlleva, mejor dicho, plantearle la segunda inquietud o la tercera inquietud relacionada con el tema de la fiscalización, porque ya más o menos hemos dado un parámetro de lo que significa el trabajo de los asambleístas al interior de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con la fiscalización? Porque en estos instantes ustedes tienen, por ejemplo, un papel durísimo con el tema del general Gabela. Está en proceso de fiscalización, pero hasta ahora no existe absolutamente nada. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema? Desde mi punto de vista, físicamente, corporalmente, existe la comisión de fiscalización con todos sus miembros. Pero la función que ha ejercido la comisión de fiscalización es absolutamente nula. Cero. Si no, que se diga. ¿A quién se ha juzgado? Que se ha invitado para que vaya, a lo mejor el contralor, que vaya el defensor del pueblo, que vaya tal o cual autoridad, dé una explicación. Y de allí no ha pasado absolutamente nada. Entonces, hasta el momento, no hay ningún juicio político que se haya procesado, o se haya dado inicio, o se haya por lo menos solicitado. Bueno, de la oposición se ha solicitado, pero jamás, jamás darán paso a un juicio político. No se dio claramente nunca. A tal punto, que justamente por el caso de los dos, se llegó un momento, yo le llamaría, a desconocer la comisión de fiscalización, y se pudo crear, inicialmente, no se lo hizo, pero se designó a otra comisión, que es la de soberanía, para que se haga cargo de la investigación y de la fiscalización de todo este sistema. Entonces, desde mi punto de vista, estoy absolutamente seguro que para mí, físicamente existe, pero que no ha hecho absolutamente nada esa comisión. Ahora, hay una circunstancia, si me permite Jacinto, hay una circunstancia que usted también me ha conllevado a que yo tenga, y le planteé una inquietud, ¿qué pasa con la Contraloría? Porque de alguna forma, también, aquí se han atascendido, a través de la prensa, algunas situaciones que debería intervenir la Contraloría. Ustedes, ¿cómo ven, desde el punto de vista de la oposición, y desde el punto de vista de su papel como asambleísta, el papel de la Contraloría? Bueno, si nosotros analizamos, y ya un poquito, profundo, en la función mismo, intrínseca de la Contraloría, lo están haciendo, están trabajando. Piden los informes de tal o cual caso. Por ejemplo, hablemos del comecheque, hablemos de la valija diplomática, hablemos de, a lo mejor, del préstamo a la Argentina, hablemos del primo, del presidente, hablemos, bueno, hay mil casos. La Contraloría ha hecho su trabajo en lo que concierne a dineros del Estado. Pero, la investigación ya depende directamente de la Fiscalía General de la Nación. Lo que hace la Contraloría es hacer los trámites que les corresponde y presentar su informe. Si es que encuentra culpabilidades, establece las responsabilidades correspondientes si son civiles o administrativas. Si son de carácter penal, pasan directamente a fiscal. Y en la Fiscalía, simplemente, dará el trámite que requiera el señor presidente de la República. Si es de archivarlo, se lo archivará, como está sucediendo hasta el momento, porque nada se ha aclarado hasta el momento. Así que, más bien, esos son los trámites, así es como está funcionando y creo que más bien es una disposición desde el Ejecutivo para que tanto el sistema judicial cuanto el de auditoría y control como es la Contraloría estén sujetos bajo ese mandato. ¿La justicia está secuestrada por el Ejecutivo? El propio presidente de la República lo ha dicho que sí. Que él tiene que meter mano en la justicia hasta que haya una regulación, hasta que hay una organización, hasta que hay una verdadera estructura y, bueno, que se ha estado haciendo, que se está incrementando, que se está aumentando el número de jueces, que se está tratando de buscar diferentes sistemas de cómo llegar al procesamiento de la justicia mediante el Código Orgánico Integral Penal, que desde luego es un buen trabajo, es un buen trabajo, que se lo hizo en la asamblea, duró mucho tiempo, al final se lo publicó, pero ¿qué hacemos con un documento si es que los jueces y los fiscales no dan cumplimiento? La corrupción abundará. como ustedes lo recordaban, uno de los principales problemas que en este momento está en la mira de todo el país desde los helicópteros DRU. Ustedes fue militar y sigue siendo militar y tiene una vinculación directa con los militares. ¿Cómo miran ustedes desde esa perspectiva de militares precisamente, esa adquisición? A lo mejor es un tema bastante delicado, pero entiendo que hubo procesos y hay procesos que deben seguirse. ¿Se siguieron esos procesos o qué es lo que verdaderamente ustedes adivinan que hay detrás de los DRU? Sobre el tema de los DRU, sí, se siguieron los procesos y allí sí tiene mucho que ver la Contraloría General del Estado porque hay el proceso precontractual, el contractual y el de ejecución y pago que eso obedece a que quienes estén involucrados esto es ministro de defensa, esto es comando conjunto, esto es comandante general de la fuerza aérea, esto es jefe de estado mayor, esto es la comisión de adquisiciones que se forma para poder hacer estas adquisiciones militares y en aquel tiempo, estamos hablando desde 2006 cuando se inició este proceso, 2006, había la junta de defensa. Por ende, este proceso siguió, pero tuvo un sinnúmero de tropiezos a tal punto que tres intentos, tres procesos que se siguieron fueron anulados y recién al cuarto proceso que se inició para el tratado a través de compras públicas, se lo presentó y se aceptó, pero se aceptó bajo serios problemas que se dieron internamente dentro de la fuerza aérea entre el comandante de la fuerza aérea, el general Gabela y el jefe de la comisión de adquisiciones de material bélico que era el general Bogorges. Razón por la que al final, hoy se está descubriendo ya de que el general Gabela no admitía la adquisición de los helicópteros simplemente porque no reunían las características técnicas adecuadas para volar especialmente en montaña que tenían graves problemas y en uno de los informes inclusive yo estuve en la comisión de fiscalización porque se la llamó a la presidenta del Ministerio de Justicia y no asistió, sin embargo, se trató el tema y se indicó que había un informe ya listo, terminado por parte de la Contraloría pero que no se lo hace público, sin embargo, de los datos de prensa que yo tengo aquí, se conoce exactamente de que hubieron serios problemas especialmente de carácter técnico, por ejemplo, el contrato dice que los helicópteros deben ser del año 2008, sin embargo, partes de los helicópteros fueron uno de los motores desde el año 2005, dos de los motores son del año 2006, otros son desde el 2007 y solo un helicóptero tiene motor del 2008, las aspas, las palas que se llaman, es el mismo problema y dentro de esos informes que inclusive tengo aquí el recorte del comercio del 3 de febrero de 2015, se buscó también una asesoría y una consultoría para determinar qué es lo que pasa con esos helicópteros y allí dice que tiene una grave distorsión especialmente para curvar hacia la izquierda. Entonces, con todos estos problemas, a pesar de que se opuso el comandante general de la Fuerza Aérea, se procedió a la adquisición. Creo que en la historia de las adquisiciones de helicópteros y las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, principalmente había helicópteros norteamericanos y más que todo franceses, ¿por qué se desecha esa historia y se va a adquirir helicópteros hindúes que en la práctica no tienen una historia? Quiero ser justo, en 1981, después de lo que murió Roldós, recordemos que las FARC, la guerrilla colombiana en San Lorenzo, cruzó la frontera y quienes estuvimos, yo era en el grado de mayor, nos tocó hacer uso de los helicópteros y lo que más utilizábamos allí eran los helicópteros velos y yo creo que ningún helicóptero se cayó y volábamos horas de horas, dos meses que nos duró prácticamente el tema de la captura de los guerrilleros, en 1985-90 se compraron los Super Puma, Puma y Gazelle a Francia e increíblemente hasta este momento están volando y después de miles siguen funcionando y miles de horas desde el año 1995 que fue la guerra con el Perú, cayó un helicóptero, me acuerdo, un Puma, no Super Puma, sin embargo, yo no sé la pregunta y esa es la incógnita, a sabiendas que existen material absolutamente que ya está encuadrado, estamos familiarizados, que existen todos los equipos para entrenamiento, que existe la especialización y capacitación del personal de mantenimiento y se compra otro tipo de helicópteros, no entendemos, nadie nos ha podido dar una razón por qué, será porque son baratos porque costaron a lo mejor cuatro millones y medio y el otro cuesta diez o doce millones de dólares, la pregunta es esa. No se priorizó la seguridad en un momento dado. Ahora, general, en base a su experiencia militar, en base igualmente a su ética, el general Gabela murió a consecuencia de la delincuencia común, sospecha usted, o tiene directa vinculación con esta oposición que hizo a la adquisición de los helicópteros de UFU. Tuve la oportunidad de escuchar una grabación en la que el general Gabela a sus perseguidores de los propios miembros de la Fuerza Aérea. Permítame, general, vamos a escuchar porque de pronto la ciudadanía quiere saber. Escuchemos esta grabación a la que se está refiriendo precisamente el general René Yandún Puzo. Adiós. Permiso, mi general, buenas tardes, coronel Roberto Vargas, mi general. Sí, mi general, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, mi general, ordínense devolviendo su llamada, mi general. Sí, gracias, gracias, acá lo nos llamamos a la de la que yo como siguiente que yo tengo la disposición que va a tener que dar a la esposa. ¿Sí? Para que me esté siguiendo. Entonces verás, en primer lugar tú vas a hacer una exposición que conozco por ti como actúas y tú también sabes cómo soy, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ok, entonces verás. Yo te voy a llamar a ti a una confesión o confesión después para que digas exactamente la verdad de la disposición que me ha dado. Lo que están haciendo en esa disposición es ese gas. Así que te recomiendo que le quiten por escrito. ¿Sí? No te lo das por escrito. ¿No es? Ya, la gente tuya tiene que cumplir para que no te hagas problemas. ¿Esa gente? Sí. Que vaya a mi casa, tú anda a mi casa, vente a mi casa y te lo pidejo. Porque me van a seguir a mí y mis hijos, ¿sí? No quiero que te hagan todas las cosas, quiero que te hagan paz. ¿Sí? Que te hagan paz. Si algo me pasa a mí, tienes algo y bueno, ¿cuál es el sitio? Los compadres son ustedes. Ustedes son los compadres y yo me acuerdo a saber que es Juan y hijos. Así que si me van a seguir, me sigue aún más como Juan te pasa. Por favor, ¿no tienes que preparar a la hipótesis? Venga a mi casa y yo te enseño, yo te digo todo lo que quieres poner a la hipótesis sin problema. Y supongo un general que a esa grabación usted hacía referencia. Así es. Escuchamos. Yo creo que esto puede convertirse en una evidencia de la grave persecución y del martirio que sufrió cerca de un año la familia del general Gabriela y él personalmente. Lo que a mí realmente me sorprende es que los mismos miembros de Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea específicamente, le hayan hecho una persecución de esa naturaleza. La pregunta es ¿por qué? Simplemente por decir que él no está de acuerdo en la adquisición de los helicópteros porque no reúnen las características y las condiciones técnicas y que él está defendiendo los intereses de la institución y los intereses de la patria. Y bueno, entonces, sigue el proceso, se adquiere y es lo que está ahora siendo un perseguido. Por eso, yo no descarto que haya una íntima relación entre el asesinato del general Vela con la adquisición de los helicópteros de Lourdes. Correcto. Vale la pena en este momento preguntar algo más, es decir, que surge de esta tanto grabación como de la conversación que mantenemos. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Qué está perdiendo esa cohesión, esa unidad? ¿Están siendo también como dijéramos marginadas? El poder civil está tomando un poder tan alto que ciertamente anula a la Fuerza Armada. ¿Qué sienten ustedes? A lo mejor es difícil que usted lo diga, pero hay algo. Quisiera comprometar algo que me parece interesante en la pregunta de Jacinto. ¿Hay confiabilidad en los ciudadanos o debería seguir habiendo confiabilidad en las Fuerzas Armadas? Vamos por partes. ¿Qué pasa con Fuerzas Armadas? Lo he dicho públicamente. Las Fuerzas Armadas están marginadas. Las Fuerzas Armadas están sometidas. Las Fuerzas Armadas están calladas por el gobierno. Razón por la que realmente me sorprende y la pregunta de todos quienes estamos ya en servicio pasivo y ¿qué pasa con los altos mandos? ¿Qué pasa de los generales? Cuando toda la vida hemos estado acostumbrados a pronunciarnos si estamos de acuerdo o no con las medidas que está tomando el gobierno y hoy no se oye una sola palabra. El jefe del comando conjunto es carchense me parece que es el jefe del ejército también es carchense usted es carchense y los militares carchenses siempre han dado una imagen de ser firmes en favor de la patria. ¿La pregunta es para los carchenses de ahí general? No la pregunta es para irla tomando porque inclusive es el presidente de la república quien firma el decreto ejecutivo para que ocupen esas posiciones de jefe del comando conjunto y comandante de fuerzas es decir son seleccionados por el ministro de defensa que manda las ternas y el presidente de la república simplemente designa o define lo malo está que desde que llega el señor presidente Correa prácticamente comienza un programa que se denomina de reestructuración y de modernización de las fuerzas armadas comenzó indicando de que se va a poner en vigencia un nuevo código de seguridad ciudadana y orden pública que contiene cuatro libros el primer libro trata sobre el tema de la organización de la policía el segundo libro trata sobre el tema de la investigación el tercer libro trata sobre temas de organización y finalmente el cuarto libro de cuáles son las funciones complementarias que tienen que cumplir miembros de las fuerzas armadas y allí estaba inicialmente indicando que era para tránsito que era para el control de bosques que era para el sistema penitenciario y cosas que realmente sorprende con algo adicional indicando de que quienes salgan de fuerzas armadas pasarán a formar estos cuerpos complementarios con el mismo salario y con el mismo rango para mí eso fue algo indigno un insulto del presidente de la república para las fuerzas armadas porque nosotros estamos preparados para otras cosas desde que llegamos a decía antes de ayer no más en el plenario yo llegué al colegio militar a los 15 años y recibí tanta preparación y me retiré a los 50 años de edad y yo no puedo cambiar mi mentalidad de la que me prepararon para ir a prestar servicios en la penitenciaría o estar en el tránsito o de guardias de seguridad no puede ser razón por la que con este tema prácticamente lo que yo he dicho es de que las fuerzas armadas están siendo totalmente debilitadas que se ha disminuido el número de personal y se va a seguir disminuyendo porque hay exceso el servicio social que está en entredicho y eso lo dice los propios periódicos que inclusive el día de ayer no más encontraba un dato sobre lo que decía del servicio social de fuerzas armadas dice que la cesantía de fuerzas armadas entra en un proceso de revisión el ministro Fernando Cordero dio ayer dijo ayer que los militares son democráticos y que a nadie se le antoja pensar en un golpe de estado bueno no entiendo esto está en el diario el comercio del martes 10 que se está pensando tratando de inculpar que va a haber un golpe de estado con las fuerzas armadas cuando están más sometidas que nunca por el gobierno ahora general de alguna forma ese panorama un poco difícil que se presenta en la actualidad con las fuerzas armadas es lo que les conlleva a ciertos elementos que no tienen la formación que usted ha tenido una formación tremendamente grande e importante para que las bandas delincuenciales les inviten a formar parte de sus filas y es por eso que muchas veces encontramos inclusive militares y policías en servicio activo formando parte de estas bandas delincuenciales ¿qué opinión le merece esta situación? toda acción trae una reacción y toda acción económica repercute directamente en el campo social si es que no hay fuentes de trabajo si es que no hay la atracción para la juventud para que estudie lo que quiere y si no hay la atracción para que la juventud mientras estudia pueda trabajar si es que no hay el comercio como sucede aquí en la frontera donde miles de miles de ecuatorianos viven del transporte y del comercio y de carga y descarga de todo lo que se está importando y exportando bueno la gente la reacción es de acudir al trabajo más fácil ¿cuál es el trabajo más fácil? el ilícito ahora el que está de moda pues que ya está permitido todo hasta el consumo de la droga y la droga le lleva directamente al crimen el alcohol le lleva directamente al maltrato y al crimen si es que no existen fuentes de trabajo y hoy más que nunca yo soy de ¿quién pienso? que la empresa privada es la que crea miles y cientos de miles de fuentes de trabajo y si a la empresa privada se la detiene y si se le ponen salvaguardias y si se rompen los tratados comerciales con Estados Unidos si se rompen los tratados comerciales ahora como se está diciendo con Colombia y con Perú a través de las salvaguardias entonces la economía se viene a comprimir y por tanto no hay fuentes de trabajo por ende la sociedad comienza a descomponerse usted acaba de mencionar un tema que creo que tiene mucha relación con lo que usted vive y vive su pueblo ¿cuán vulnerable es en este momento la frontera? usted también presentó una ley de fronteras ¿qué respuesta han tenido del Ejecutivo? ¿qué respuesta han tenido de la propia Asamblea? ¿qué es lo que buscaban con ello? y estamos viendo que simplemente el cambio del valor del dólar del cambio del valor del peso comienza a generar problemas en Turcán comienza a generar problemas en la frontera ¿cómo está viendo usted la situación de su provincia? lo que sucede es que se creó por ejemplo últimamente la ley de incentivos para la producción se creó el código de la producción se está creando nuevas leyes para la producción de la tierra que está en proceso se están creando nuevas leyes para poder determinar y fijar y asignar la propiedad a quien la posee y quien la tiene eso está bien pero si es que no existen políticas de apoyo para la agricultura nosotros como país el 64% del país somos eminentemente agrícolas y si es que no existe un ente quien apoye para el estudio de suelos quien apoye para la capacitación quien apoye para dar brindar las semillas si no hay quien apoye para la industrialización si es que no hay quien apoye fundamentalmente para la comercialización y eso es lo que está sucediendo por ende lo que sucede en mi tierra es simplemente el fenómeno de la migración yo preguntaría aquí en Ibarra cuántos carchenses dejaron abandonando inmensos territorios altamente productivos pero como no hay crédito no hay capacitación técnica no hay ayuda de parte del gobierno no existen programas del gobierno simplemente lo más fácil es migrar hacia otros lugares y buscar otra forma de vida eso sucede no solamente en una provincia esto es a nivel nacional esa situación es irreversible ustedes encuentran un clima propicio como para cambiar incluso por ejemplo de las noticias que se publican de la provincia del Carchi había mucha relación con las con las ONG las fundaciones internacionales que prestaban recursos precisamente para el campo pero también hay una lucha contra las ONG y contra las fundaciones ¿cómo van a ser los gobiernos nacionales precisamente para seguir impulsando este apoyo al campo? permítame ponerme en primera persona tres periodos de prefecto nunca al lado del gobierno y sin embargo ahí están todas las obras que se pudo realizar solamente con el ayuda internacional a través de las Oirejes y una de las principales era USAID de Estados Unidos otra la de Italia otra la de Bélgica otra la de Japón y se nos venía presentando también la gran posibilidad de llegar con créditos para desarrollos binacionales justamente de la comunidad andina pero que desgraciadamente porque no existir compatibilidad en las leyes tanto de Colombia y de Ecuador nos dieron esos adelantos pero es una pena que en actualidad todo esté bajo el control y centralizado del gobierno si es que no es con la veña del gobierno ni siquiera eso se puede recibir la ayuda que están queriendo dar para el Ecuador ahora me parece increíble de que solamente por estatizar por centralizar el manejo del gobierno se pierdan tantas ayudas de carácter internacional General no quisiera dejar pasar por alto estamos recientemente cumplimos 20 años de la gesta del CENEPA usted precisamente fue uno de los conductores de ese enfrentamiento en defensa del territorio ecuatoriano contra la invasión peruana pero yo quisiera ir un poquito más allá y preguntarle al militar preguntarle al visionario militar al táctico ¿cuál es la diferencia que se encuentra entre la guerra de Paquilla y la guerra del CENEPA hay diferencias hay similitudes ¿quién salió beneficiado? etc. que quedan todavía preguntas flotando respecto a eso yo creo que una gran diferencia el trato que el gobierno central bajo la asignación de recursos económicos que asigne para fuerzas armadas para 1981 yo no sé si el presupuesto de fuerzas armadas llegaba a 800 millones que lo único que alcanzaba era para la alimentación a lo mejor para el vestuario a lo mejor para algo de entrenamiento y también lógicamente para el servicio social pero para mejorar el equipamiento la adquisición de material nuevo la reorganización estructural la modernización como es en general de cada uno de los estados que hace nosotros deberíamos hacerlo no había dinero por tanto eran unas fuerzas armadas totalmente debilitadas en 1980 pero poco a poco fue subiendo el presupuesto a tal punto si el presupuesto nacional del estado en este momento es de 36 mil millones este momento para el año 2015 se está asignando 1.990 millones de dólares que con eso se puede realizar lo que quiere y pretende hacer el presidente la reorganización pero yo pregunto ¿podremos comprar nuevos aviones de combate? no ¿podremos con esos recursos comprar nuevos submarinos? no ¿podemos comprar nuevos misiles para las fuerzas armadas? porque hoy todo es misilístico todo es electrónico no podemos estar con las armas que estuvimos en el 95 hoy ya hay tanto sofisticado que inclusive se hace vía satelital todo lo que es la señalización o puntualización ¿y qué conoce de Perú? de pronto ellos si están armándose porque yo sinceramente desde mi punto de vista personal si tengo ciertas dudas y cierta preocupación que en algún momento Perú vaya nuevamente a querer ingresar como trató de hacerlo en el CENEPA eso es lo que no quiere escuchar el ministro de defensa y lo que no quiere escuchar el presidente de la república a raíz de 1995 como a ellos se les sorprendió porque no estuvieron también actualizados y modernizados y mientras nosotros estábamos en supremacía aérea especialmente aérea bueno ellos tuvieron que firmar el acuerdo de paz ya no como estaban acostumbrados a presionarnos y pisotearnos no acá fue en el escritorio de igual a igual el Perú adquirió 20 aviones de los más modernos en la actualidad claro y los tienen en este momento cambiaron su armamento cambiaron su sistema de abastecimiento cambiaron su sistema de reclutamiento y la inversión que tienen proporcionalmente hablando en base nosotros somos tan pequeños pero económicamente hablando y el presupuesto nacional bueno pues el presupuesto que tiene el Perú a lo mejor nos cuatriplica vamos por Colombia Colombia tiene el material más sofisticado porque tiene la ayuda y la presencia de Estados Unidos para combatir a la guerrilla y nosotros no tenemos ni siquiera ni siquiera para poder hacer volar a los aviones que nos quedan los radares fueron contratados que ese es otro escándalo otro escándalo de corrupción y ni siquiera existen los radares y por eso es que las avionetas con toda su mercancía van a aterrizar cerca de Guayaquil los aeropuertos de las bananeras del oro y los aeropuertos de las bananeras de Manaví y una vez que han descargado todo lo que es la coca o estupefacientes bueno han sido localizados recuerden que hasta submarinos pequeños se encuentran pero como los localizan si la fuerza naval no tiene todos los medios necesarios entonces por más que se quiera decir que se está tratando bien a las fuerzas armadas yo diría que el presupuesto nacional servirá para una reorganización interna pero no para la adquisición de los materiales que se necesita para aire mar y tierra estamos ya a pocos minutos de esta interesante conversación con ustedes permítame volver un poco a su trabajo en la asamblea nacional cuando también es preocupación del país y ustedes no ustedes posiblemente pero si una comisión de asambleístas han iniciado lo que llaman en este momento la socialización de las enmiendas ¿cómo miran las enmiendas? porque las enmiendas yo creo que están tocando asuntos claves y como en algún momento algún político dijo no es que están tratando de beneficiar nuestros derechos sino trabajar contra nuestros derechos a lo mejor en un determinado momento será el derecho de los que quieren ser electos a favor de ellos pero no es que estamos también como usted decía en un determinado momento todo está dominado por el gran poder no es cierto pero las enmiendas están hechas no por apobrecer el país y lo han dicho no sé si pensando o descaradamente están en función del movimiento país es decir no se piensa en ellos sino en el movimiento porque ellos tienen que cubrir y tienen que cumplir su proyecto político entonces las enmiendas van para reforzar el proyecto político ¿qué es lo que hacen los asambleístas de oposición? ¿van a participar en la en esta visita de socialización? ¿van a oponerse? ¿están de acuerdo? ¿qué pasa? se ha dicho y nos hemos pronunciado y personalmente lo he hecho en muchos medios de comunicación y que este valga la pena para que conozca el pueblo de Imbagura y el pueblo del Parchi definitivamente todas las 16 enmiendas que las tengo aquí en mi mano son para beneficio de Alianza País ¿y por qué? porque lo han dicho los miembros de Alianza País de que sin Alianza País se acaba el Ecuador sin Alianza País no habrá progreso sin Alianza País no habrá vida sin Alianza País se da el caos y la destrucción cuando yo pienso lo contrario que a lo mejor tenemos que dar la oportunidad a nueva gente remozada con otras ideas con otro sistema de ver la vida y al país dentro del campo económico fundamentalmente que como digo y repito repercute directamente en el campo social sin embargo aquí lo que se trata por ejemplo en la enmienda los que dice el artículo 114 suprímase la frase por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo y el artículo 144 en el inciso segundo dice suprímase la frase por una sola vez ¿de qué se trata? la reelección indefinida del presidente de la república porque nosotros el punto la coma y trata también algo sobre las fuerzas armadas que las tratan de hacer ya complementarias para la seguridad pública que es otra cosa que no hemos estado de acuerdo porque hay otra terminología yo he propuesto por ejemplo que en vez de ser complementaria ¿por qué no ponemos que vaya en refuerzo de la seguridad pública o de la policía o de cualquier otro ente? porque además de ello se va a crear un cuerpo especial exclusivo para la seguridad y ese era el tercero que me olvidaba de decirle exclusivo para la seguridad del presidente vicepresidente de los ministros de todo lo que es seguridad de altas autoridades y se desplaza la policía se desplaza a los miembros del ejército y ¿quién manda ello? ¿quién va a comandar? el ministro del interior y dice aquí complementariamente porque cuando se requieran estarán las fuerzas armadas para atender el pedido del ministro del interior y será el ministro del interior el que maneje todas las operaciones cosas que me parecen totalmente absurdas lo he dicho señor presidente usted está mal asesorado en este campo no pueden utilizarse porque si utilizando solamente el diccionario de la real academia no nosotros también tenemos diccionarios militares y lo que es más de diccionarios militares trascendencia histórica milenaria en donde los soldados nos forjamos a través de principios a través de doctrinas y esto nos va a traer solo problemas al igual que Cuba y al igual que Venezuela precisamente se está diciendo que hay casi digamos un acuerdo para que vendría supuestamente así dice el rumor o dicen algunas versiones de que habría un acuerdo precisamente con Cuba con Venezuela y con otros para tener un sistema similar de fuerzas armadas que de alguna manera elimina todo lo que fueron la historia y la tradición de las fuerzas armadas para crear simplemente dependientes del en este caso del presidente Hace dos años se reunieron los ministros de defensa de UNASUR de los países de los dos países de UNASUR en Bolivia presidida esta reunión por el presidente Evo Morales y da la casualidad que como resultado de esta reunión se indica que las fuerzas armadas si tienen que ser reorganizadas que tienen que ser modernizadas pero que tienen que ser ideologizadas realmente no me cabe en la cabeza como un militar y como un político y como un servidor público ideologizar a las fuerzas armadas es el absurdo más grande cuando se dice que tiene que estar al servicio al servicio del pueblo y al servicio del gobierno por eso en la pregunta que me hacía Patricio si gozamos o no todavía el respaldo y el apoyo se han hecho encuestas el pueblo sigue creyendo en fuerzas armadas más no en el sistema político y si es que se dice si alguna vez ha intervenido y ha tomado decisiones de carácter política las fuerzas armadas si ha intervenido las fuerzas armadas cuando ya todo el sistema democrático ha estado destruido cuando los políticos se han encargado de destruir toda la organización y la estructura y no han obedecido el mandato popular y lo que han hecho es permitir el atrocinio a la corrupción y que haya pocos ricos que sean los que manejan el país ellos tienen que irse pues y por eso ha intervenido las fuerzas armadas cuando el sistema democrático ya ha fallecido General ¿qué opinión le merece el hecho de que en el ministerio de defensa hayan transitado también por ahí dos damas respetables por supuesto un poeta respetable por supuesto y ahora un arquitecto vayamos al viejo refrán zapatero a tus zapatos si es que a mí me ponen a construir un edificio de 20 o 30 pisos yo a lo mejor estaré viendo cómo están trabajando los albañiles y cómo los otros técnicos están dando disposiciones pero yo no voy a saber realmente al final si ese edificio va a durar por 20 o 30 años o se nos va a caer de inmediato lo votan como el ministerio de agricultura de Guayaquil o también lo votan como lo que sucedió para el monumento al Cenepa en la mitad del mundo que ese es un crimen en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas destruyeron el monumento a Tiwinsa sin decir absolutamente nada y construyeron el edificio de Unasur y como si fuera el colmo al edificio le ponen el nombre del presidente argentino Kirchner ¿no? y como si eso fuera poco el presidente o el director de Unasur es un expresidente de Colombia Samper quien es altamente cuestionado por la prensa internacional ¿será posible que así se vaya destruyendo las Fuerzas Armadas poco a poco con damas con poetas con arquitectos con clérigos y demás cosas? no yo creo que no es la forma de tratar así a Fuerzas Armadas un interesante diálogo con el general René Yandún Pozo ex prefecto de la provincia del Carchi actual asambleísta vamos a dar la posibilidad para que Jacinto plantee su última inquietud igualmente cerraríamos con el planteamiento que yo tengo al finalizar general hace algunos años lamentablemente y creo que para muchos todavía les queda la nostalgia había un partido político la ID usted precisamente creó un movimiento que tiene al menos las siglas y conversábamos extra micrófonos hasta el color y hasta algunas cosas fundamentales de lo que fue la historia democrática ahora la historia democrática parece que vuelve por sus fueros ¿qué le parece? Añoro a este noble partido porque cuando salí del ejército al igual que Paco Moncayo que fue coincidente nos convocaron para que fuésemos parte miembros de Izquierda Democrática y cuando asistimos a una invitación con Rodrigo Borja lo primero que se nos presentó fue el plan de gobierno un plan de trabajo sus principios su doctrina y ello me convenció y nos convenció con Paco Moncayo juntos de que deberíamos integrarnos porque era un partido que trataba de buscar la justicia la libertad en base al servicio a nuestra sociedad y eso es lo que nosotros hemos perseguido siempre desgraciadamente como todo es cíclico se culpa a ciertos directivos que yo no estuve nosotros y nos incorporamos con Paco Moncayo recordarán ustedes en 1998 o sea que nosotros llamaríamos popularmente hablando de la última camada de los últimos que llegamos a la izquierda de voto sin embargo encontramos a gente maravillosa visitamos todas las provincias y de allí pues indudablemente fuimos elegidos diputados y después de la diputación Paco Moncayo fue a la alcaldía y yo a la prefectura y hoy ver que desapareció ese partido me da mucha pena esperemos esperemos que haya nuevos líderes que haya nuevos dirigentes y por mi parte yo tengo formado mi movimiento que no puedo deshacerlo de este momento pero en el momento oportuno durante el trayecto y si de ser necesario nos estaremos integrando nuevamente a este histórico partido izquierda democrática muchísimas gracias a mi general René Yandún y voy a plantearle algunas preguntas mi general para que como son preguntas puntuales concretas también tenga respuestas puntuales y concretas un país para conocer Ecuador con toda su naturaleza la libertad está en peligro de extinción si se debe cerrar las fronteras se debe controlar Ecuador debe dejar la comunidad bandina de naciones no por qué porque va a ser un perjuicio para el comercio y los acuerdos bilaterales o binacionales que existen la presencia de colombianos en el país le hacen mal al país es relativo hay muchos colombianos que hacen inversión y otros que a lo mejor conducen a todo lo malo qué significa para usted angostura un fracaso en la historia del Ecuador qué opina de las FARC una amenaza para Colombia y también para el Ecuador cree que se llegará a conseguir la paz en el vecino país tengo una larga inquietud y mi duda de que se llegue a completar esa paz Correa es un buen presidente es un buen presidente siempre y cuando gobierne con el pueblo Julio Robles es un buen alcalde ha demostrado que trabaja tiene su partido ojalá sea en beneficio del pueblo revivirá la idea tengo confianza y creo ¿caerá Maduro? es lo más probable ¿el papel de Luis Garzón como jefe del comando conjunto? mediocre ¿asambleístas son alzamanos? ¿existen los de alianza país? la nueva casa que todos los ecuatorianos quisiéramos tener como es la de Gabriela Rivadeneira según veíamos en una revista clave bueno me hace recordar su famosa frase que la dijo en dentro de la asamblea que no debería repetirse y ojalá que no caiga en lo que ella misma propuso ¿a qué se refiere? a que los pobres coman pan y los ricos coman miel ¿correa es o no es de izquierda? a veces es de derecha a veces es de extrema izquierda a veces es de izquierda y otras veces es del centro no sé qué ideología tengo y finalmente señor general un poco para distensionarnos ¿hincha de qué equipo? como toda la vida nacional todos somos ecuatorianos por eso tenemos que ser nacionalistas por eso debe ser nuestra identificación porque también somos del mismo equipo que bueno muchísimas gracias general gracias a usted y un saludo a todos los invaboreños con mucho cariño y con mucho respeto las 12 horas del mediodía tres minutos muchísimas gracias a Jacinto Salas y principalmente al general René Yandún quien ha tenido esa predisposición para estar en este programa protagonistas siendo él precisamente un protagonista de la noticia y la opinión en el territorio nacional será hasta el próximo día viernes en donde contemos igualmente con otro invitado o invitada especial hasta pronto muy buenas tardes